¡Cuanto antes ganemos, antes beberemos! Hola, muy buenas. Vale. Puse el... el... este... porque el Scorch en este mapa no va bien. Me he cambiado, ¿cómo se pudo escapar ese tío? No lo puedo creer. No, 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 socorro. Vale. Vale. ¡Hostia, ahí me mata el cabrón, tío! Mira dónde cayó el titán, chaval. Vale. No va a haber nadie en la torre, ¿no? Les gusta mucho la torre, siempre. ¿Qué cojones? No es el enemigo. Ah. Vale. ¡Ese piloto detiene pavor! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Descontrol total! Ese piloto no va a ser Lo mejor que uno Vas ganando Excelentes noticias, colega Sigue así Vamos, Ben Vale Claro Vale Están machacando a ese piloto Oh Ah, vale, vale Arrasando Claro Vale La tercera, eh Pues todo, eh Vamos, mátalo Arrasando Eliminación doble Increíble Uff Uff Uy, uy, uy Vale Arrasando Costó, eh Toma idaca con este tío Costó Ese piloto no va a estar muy contento Hostia Vale Arrasando Eh ¿Hay gente aquí o qué? Juraría que vi a alguien aquí Atrás Atrás Atención Seguid vibrato Vas muy bien, colega Sigue así Se habrá ido Lo tengo localizado Aquí ¿Qué pasa? Vale Ese piloto que tiene pavor Intentan acorralarnos Uff Uff Eliminación doble, colega No sé dónde están, tío Aquí están cerca Pero no sé dónde, tío Polines Me decepciono un poco Que no haya nadie en En la torre, tío La verdad Sinceramente Joder Tardé en matarle La virgen Tardé en matarle Titán enemigo Titán enemigo Eliminado Eliminado Un aliado se ha inyectado Titán aliado Abatido Vale Ese piloto no va a estar muy contento ¿Coño? Atención Nos ataca un piloto enemigo Vale Ese piloto te tiene pavor dame esto que es mío ah, vale ahora ya no me vale para mucho pero bueno, si te agradezco vale eso era lo que yo quería anda, coño vale vale no, mucho ejecutor mucho ejecutor no me mola nada ah, muy bien, Santos muy bien, muy bien claro, claro uy, que suerte wow, sería maravilloso darle el disparo hubiese sido increíble no, parece que no le voy a dar ah, coño, pues alguien mate ahí hostia, mira, tres titanes de repente vale uy, 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 uy madre mía yo creo que realmente fue porque me dio a la cabeza por si no me hubiese dado tiempo este último tío a matar el cuerpo a cuerpo me la jugué a no disparar, ¿sabes? ya que venía de matar a otro cuerpo a cuerpo tenía ganas de pegar puñetazos, ¿sabes? pero al final no es que en este mapa, claro el Scorch, por ejemplo a ver puedes ponerlo, ¿eh? pero me gusta más el el Nord Star porque yo creo que tienes más mejores ángulos a ver, el Scorch también, ¿eh? porque además lo que pasa es que tienes que meterte yo creo mucho en las calles mucho combate urbano en el Nord Star puedes ir por donde quieras en este mapa y la torre la puedes tener controlada con el misil de fragmentación el Scorch sí, va bien porque es que es una maravilla pues nada venga, hasta la próxima